Hola, me llamo Sebastián y hoy hablaremos sobre reciclaje de aceite automotriz. Puesta es si, el aceite de motor se puede reciclar, ya que el mismo puede ser empleado como materia prima, para la fabricación de varios productos. Al momento de hacer el cambio de aceite al vehículo, debes almacenar el aceite en un lugar seguro, donde no le caiga agua o tierra. Es importante que identifiques el envase que utilices, para que las personas sepan que se trata de aceite de motor usado. Una vez tengas almacenado el aceite, busca el centro de recolección más cercano a tu domicilio. Recordemos que el aceite automotriz es un elemento muy contaminante y que no debe ser desechado como un periódico, ni mucho menos debe ser drenado por los desagües. La importancia de reciclar el aceite de motor usado, viene debido a que un solo cuarto de galón de aceite puede llegar a contaminar alrededor de un millón de litros de agua que pueden permanecer en los desagües, ríos o mares durante más de 15 años. Existen tres opciones de reciclaje de aceite automotriz. 1. Regeneración. Este proceso consiste en filtrar el aceite para eliminar los residuos de aguas, metales y sedimentos para después ser regenerados como nuevos aceites. 2. Materia prima. Este proceso consiste en tratar el aceite automotriz usado, para que puedan servir como materia prima para la fabricación de otros materiales. 3. Descontaminación. El proceso de descontaminación del aceite usado se emplea para utilizarlo luego como combustible, en plantas de generaciones eléctricas y otro tipo de fábricas. Gracias por tu tiempo. Si te gustó el video deja tu me gusta y suscríbete al canal para más. Si quieres leer estos artículos ve a la página www.ltqallterrain.com. Los teques All Terrain. Tu blog 4x4. ¡Suscríbete al canal!